Tres proyectos de alto impacto social se están desarrollando al alero del programa Viraliza Tarapacá. La dirección regional de la Corfo lleva a cabo como parte de un fondo de innovación para la competitividad FIC. Se trata de una de las cinco herramientas que el agente estatal dispuso para este año 2020 como una forma de enfrentar la pandemia del coronavirus y de este modo estimular el emprendimiento local. Son exactamente 879 millones de pesos que nos tienen muy contentos porque fueron el primer paso que dimos acá en la dirección regional para hacer frente no solamente a la pandemia sino también al estallido social y hemos apoyado a muchísimos emprendedores gracias a este fondo. Uno de los ejes de trabajo que se financian con este fondo se denomina Viraliza Tarapacá que tiene trabajando a sus tres ganadores, uno de ellos en el ámbito de la economía circular. Surge del marco primero de lo que la región, la Corfo, el gobierno y el Consejo Regional de Tarapacá vienen impulsando que es en definitiva transformar a la región en un referente de economía circular a nivel nacional y por qué no decirlo también con alto orgullo a nivel internacional. Se trata de un seminario que aborda las problemáticas de las ciudades en la economía circular con especial énfasis en la transformación digital. Lo que está haciendo Tarapacá es único a nivel mundial y creo que esta actividad, este seminario es un granito de arena más en esa transición hacia la economía circular. En otro ámbito también resultó ganadora de este concurso la Asociación Gastronómica de Tarapacá Ágata con una feria de gusta que ya se había realizado en otros años. Queremos vestirnos con pantalones largos y hacer algo de verdad, marcar un hito en lo que se refiere a gastronomía, no solamente en la zona norte sino que en todo el país, trayendo expositores de renombre internacional. O sea, por ahí estamos tratados como para poder traer a chefs destacados de Perú. Esta feria vendrá a ser un importante estímulo para un sector que ha sufrido muy fuerte los efectos de la pandemia. El rubro gastronómico es el rubro más golpeado sin lugar a dudas en esta pandemia. Entonces, estas iniciativas que ya se vienen haciendo hace bastante tiempo y veníamos haciéndolas con recursos privados y estatales, acá cierto Corfo nos está dando un aliciente increíble para poder hacer una feria que este año, bueno, como tú dices, a lo mejor no nos va a poder hacer este año, tal vez el próximo, pero sí lo vamos a hacer. El tercer proyecto es el Festival de Innovación Social de Tarapacá, que ya tenía precedentes con lo que fue la COP25 el año pasado en Cabancha. Su génesis es lo que pasó el año pasado un poquito, ¿cierto? Con la gira COP25, que nosotros también teníamos las ganas de hacer un festival de innovación social. justo se juntó esta contingencia que venía COP25, entonces juntamos los dos proyectos del año pasado, que sirvió mucho, en vez de hacer dos eventos por separado, hicimos uno solo que resultó ser mucho más masivo, ¿cierto? Porque entre dos y la colaboración ayuda bastante, mucho más masivo y con contenido mucho más interesante. La idea en esta oportunidad es ofrecer un mix de música, conferencias y una feria con emprendedores y pequeños, de manera también de estimular este sector económico. La idea es darle visibilidad a los agentes de cambio, ¿cierto? que están en la región y ¿quiénes son esos agentes de cambio? Todos los que con innovación, creatividad, buenas ideas, solucionan problemas de la vida cotidiana de todos nosotros. No hay fechas para la realización de estos eventos y dependerá de cómo se vaya levantando el confinamiento en la región para llevarlos a cabo, no descartándose que algunos de ellos se hagan el próximo año o bien este año de manera virtual.